Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Leo Suárez rompe el silencio tras sus dos goles ante América. Tras quedó el amargo empate del pasado miércoles en el Estadio Azteca, donde los guerreros dejaron ir una ventaja de dos goles, para que en un lapso de 10 minutos y más allá del tiempo de compensación, el América los empató a tres goles. Los albiverdes arribaron pasado el mediodía del jueves al territorio Santos Modelo, y fue con una sesión regenerativa como dieron inicio a su preparación para enfrentar a los bravos de Juárez en el Estadio Corona el próximo domingo. Con el doblete anotado frente a las Águilas, líder de la apertura 2022 en la Liga MX, el argentino Leo Suárez llevó a seis anotaciones, lo que lo coloca como el máximo romper redes albiverde en la presente campaña. El volante pampero resaltó el momento individual que vive en el presente. En cuanto a mi desempeño, la verdad es que me siento muy bien. Siento que estoy ayudando mucho al equipo. Ya sea de titular o de suplente, siempre trato de ayudar al equipo en todo. Estoy contento y feliz por el momento que estoy y que estamos pasando. Externó. Dejó en claro que el objetivo colectivo en Santos Laguna es ganar el título, ya que el club siempre tiene que pelear. Tenemos un gran equipo con grandes jugadores. Al mejor portero Carlos Acevedo y al mejor lateral izquierdo Marc Campos de la Liga MX. Estamos para pelear, siempre con humildad y le haremos frente a cualquier equipo, expresó en entrevista. Por otro lado, expresó que deben seguir tomando todo con humildad, por lo que ahora deben pensar en el partido del fin de semana, el cual será muy difícil, por lo que trabajarán para seguir haciéndose fuertes de local y tratar de ganar los tres puntos. Por otra parte, Dante Elizalde respalda el empate del Santos frente al Club América. El presidente deportivo Dante Elizalde del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX, respaldó el resultado de su equipo en su encuentro frente al Club América de este miércoles, en las acciones de la jornada 5 del actual torneo Apertura 2022. El titular del equipo de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes, aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje al término de su partido pendiente frente a las Águilas, donde se dijo orgulloso de su plantel a pesar de dejar escapar la victoria. Más allá del resultado, profundamente orgulloso del trabajo y la humildad de este equipo. Nos vemos en el Corona este próximo domingo en el Club Santos. Al Corona X Oribe fue el mensaje del presidente deportivo. A su vez, Dante Elizalde salió a pedir el apoyo de toda la afición del Santos Laguna para que los apoye el próximo domingo en el Estadio Corona, en su encuentro frente al equipo de Bravos de Juárez en la jornada 15, donde se realizará un homenaje para Oribe Peralta. El hermoso Peralta se unirá a Oswaldo Sánchez, Jared Borgetti, Rodrigo Pouni Ruiz y al difunto Cristian Chucho Benítez, como los jugadores laguneros que han sido inmortalizados colocándose una estatua como futbolista en la Plaza del Aficionado, ubicada al exterior del Estadio Corona.